Como todos ustedes saben, los terroristas han atacado y hemos estado hablando de esos ataques terroristas, los cuales nos preocupaban antes y la inteligencia militar había valorado como que iban a suceder. Y el último ataque ha sido hecho por el grupo terrorista ISIS-K, que ha matado a ciertos estadounidenses y ha herido a otros muy seriamente. Y también hirió a muchos civiles y también fueron asesinados muchos civiles. Todo el día he estado en contacto constante con los comandantes militares, tanto aquí en Washington como en el Pentágono, así como también en Afganistán y en Doha. Y mis comandantes aquí en Washington y también en el terreno han estado tratando este tema con mucho detalle y hemos tenido la posibilidad de hablar con varios de ellos hasta el momento. La situación en el terreno sigue evolucionando y me dan actualizaciones constantes. Estos miembros de militares estadounidenses que perecieron, bueno, es que es una palabra que se utiliza mucho, son héroes, pero sí son héroes que han estado trabajando en misiones peligrosas para salvar las vidas de otras personas. Son parte de un esfuerzo de evacuación aérea que nunca se había visto en la historia. Más de 100 mil personas, ciudadanos estadounidenses y socios estadounidenses y afganos que nos han ayudado, que han sido todos transportados a un sitio seguro en los últimos 11 días. Las últimas 12 horas, otros 7 mil han podido salir. Son parte de un equipo militar más valiente y menos egoísta que existe en la faz de la Tierra. Son parte de lo que yo llamo la columna vertebral de Estados Unidos. Son la columna vertebral de Estados Unidos los mejores individuos de este país y que este país puede ofrecer. Jill y yo estamos conmocionados. Nos duele muchísimo, como sé que muchos de ustedes también lo estarán, por todas estas familias que han perdido seres queridos, incluyendo a niños o incluso personas que han sido heridas por este ataque. Y nos sentimos indignados al mismo tiempo que estamos destrozados. Soy padre de un mayor que sirvió en Irak antes de ahí y antes en Kosovo también. Y luego fue fiscal general en unos seis meses durante la guerra. Cuando volvió a casa después de un año y que estuvo en Irak, se le diagnosticó como a muchos, muchos que regresaban a casa con un cáncer letal y agresivo en el cerebro. Y lo perdimos. Sabemos, como muchos de ustedes saben también, qué es lo que sienten las familias de estos valientes. Parecen como que uno se hunde en un hueco sin fin en el medio de tu corazón, de tu pecho, y no hay forma de salir de ese hueco. Yo estoy sufriendo por ustedes, pero sé lo siguiente. Tenemos una obligación continua, una obligación sagrada con todos ustedes, con las familias de los héroes. Esa obligación es no temporal, es una obligación que durará para siempre. Las vidas que perdimos hoy fueron vidas que estaban prestando el servicio a la libertad, en servicio a la seguridad y el servicio a otros. Y servirle a Estados Unidos, como sus compañeros y compañeras que también murieron, defendieron, defendiendo nuestras visiones y nuestros valores en contra del terrorismo. Los caídos en este día son parte de una compañía de héroes maravillosos de Estados Unidos. Aquellos que cometieron este ataque, así como cualquier persona que desea dañar a Estados Unidos, sepan lo siguiente. No lo olvidaremos. No lo perdonaremos. Nosotros los vamos a perseguir y les vamos a hacer pagar. Nosotros defenderemos nuestros intereses y todo lo que necesite defender con la mayor fuerza de mí como estadista. Yo sé que muchos de ustedes ya están cansados de escucharme lo mismo que he dicho en las últimas semanas. Se nos ha dicho, la comunidad de inteligencia nos ha dicho que ISIS-K, nuestro archienemigo y archienemigo del Talibán, son personas que fueron liberadas de esas prisiones cuando las prisiones fueron abiertas. Estaban planeando unos ataques al personal estadounidense y a otras personas. Esto fue desde el principio. Yo lo he dicho muchas veces. Esta misión fue extraordinariamente peligrosa y por eso he estado tan determinado en limitar la duración de esta operación. Como el general McKenzie dijo, esto es una misión diseñada como una operación para estar bajo gran estrés y estar pendientes de cualquier ataque. Lo sabemos desde el principio y he estado en contacto constante con todos nuestros líderes las 24 horas y nuestros comandantes también en terreno durante el día. Quizás ellos saben que debemos y tenemos que completar esta misión y así lo haremos. Y eso es lo que les he ordenado que hagan. Nosotros no nos vamos a desistir por terrorismo. No les vamos a dejar que paren nuestra misión. Vamos a continuar la evacuación. Y también ordené que mis comandantes desarrollen unos planes de operativos para también ataquen las instalaciones de ISIS-K. Vamos a responder en el momento que decidamos y en el lugar que decidamos, cuándo lo decidamos. Eso es lo que necesitan saber. Esos terroristas de ISIS no van a ganar. Vamos a rescatar a los ciudadanos estadounidenses. Vamos a sacar a nuestros aliados afganos también. Y nuestra misión continuará. Estados Unidos no se va a sentir intimidado. Y tengo la confianza total en nuestros militares para ejecutar esta misión con la valentía y el honor que se merecen tanto a nuestros socios. Se merecen y que sacan a los estadounidenses, a nuestros socios y a todas las personas que necesitamos sacar. Yo todos los días hablo con nuestros comandantes. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que necesitan para lograr su trabajo? Y como saben, yo les he otorgado todo lo que me han pedido. Lo he reiterado hoy y lo he dicho en varias ocasiones también, que deben tomar los pasos más importantes para defender a nuestras fuerzas en Kabul. Y quiero darle las gracias al secretario de Defensa y al liderazgo del Pentágono también. Y a todos los comandantes en el terreno, porque ha habido una unión completa acerca de los objetivos de esta misión y la mejor manera de lograr los objetivos que se han fijado. Estos que los que han servido a través de todo esto son una inspiración a través del buco de Isaías. Cuando dice Dios, ¿a quién debo mandar? ¿A quién debería ir por nosotros? Los militares han contestado esa respuesta. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Aquí estoy. Envíame a mí. Cada uno de estos hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas son la idea de ese sacrificio de arriesgarse lo más posible, no por la gloria ni para ganar nada, sino para defender a lo que queremos y a las personas que queremos. Y les pido que, por favor, se unan conmigo en este momento, en un momento de silencio, por todos aquellos que visten de uniforme y los que no visten de uniforme también, y los civiles que han dado la última entrega de su mayor devoción, que es su vida. Gracias. Que Dios los bendiga a todos, que Dios proteja a nuestras tropas y que todo el mundo esté pendiente de lo que está haciendo Estados Unidos. Tenemos tanto por hacer, pero la capacidad de hacer, dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra capacidad de hacerlo, tenemos que permanecer alertas, muy alertas, para completar nuestra misión y continuaremos después de que nuestras tropas se retiren para buscar las maneras de cómo podemos definir a cualquier estadounidense que quiera.